Pata perreando Y Nicky Nicole también Bueno, ahora vamos para el video Así que bueno, allá vamos No puedo seguir, se llama el video Para empezar vemos una Nicky Nicole muy chiquita Yo quiero saber si dice el año que lo grabó No sé, no dice el año Pero sabemos que el vestuario es de Amelia Del Mar No dice el año que se grabó Hay que decir que este ser que está acá Se llama Jonabi En realidad es el tema Lo que yo entiendo es de Jonabi Porque está él primero Y como que la invito a ella Bueno, es un rapero de acá de Rosario No conocemos mucho sobre este señor Pero vemos que está durmiendo Que está volviendo en una posición bastante extraña ¿No? Porque es que está así con la patita Y otra cosa tengo para ella Nicky Nicole está vestida como si No sé, él está medio así Desarropado Y Nicky Nicole parece que hace 20 gramos ojo cero Él está con una camisa tipo hawaiana ¿Entendés? No sé, muy extraño Y es chiquita No sé cuántos años tengo en esta idea Y debe tener Está alguien que no es tan grande ahora pero Claro, debe tener unos 17 años ¿Acá? Y me parece, qué sé yo Bueno, vamos a ver si Así que ella canta impecable Porque tiene una voz terrible, ¿no? Me encanta como canta Es muy raro que esté cantando al lado mientras él duerme Claro, igual Ya por lo que se intuye en la letra Es como una especie de prototrueno No, no, podés decir que será real La relación que plantean Para mí no, es ficticia No, no, puede ser, ¿por qué no? ¿Por qué no? Voy a decir que no Y no veo como, bueno, no sé No voy a decir nada porque no sé A Jonabi hasta ahora lo que escuché me parece que le falta un poco de flow O sea, como que se suelte, como que está un poquito durito Pero bueno, eso hasta ahora A ver, vamos a escuchar Volver, nunca me quise ir Es así Y yo sigo A pesar del gran castigo Me podrías mirar y creerme lo que te digo Sinceramente Ah, yo siempre sigo Dejando de lado cualquier cosa hasta mis amigos ¿Cómo pudiste irte? Tal vez fue mi culpa por Es muy chiquitita, mirá lo que es Por volver a mentirte ¿Cómo pudiste irte? Qué buen efecto ese Zarpadísimo O sea, Jonabi Se la comió literalmente a Níquilico Quiste irte Y no estás escuchando lo que yo tengo para decirte Me llora y flora en las noches Me pide por favor que no perdone Y ya no quiero amor Tiene mucha musicalidad en la bola Si, me parece No necesita instrumento atrás, increíble Me parece que Si no la iba a pegar ahora a Níquilicole En un tiempo la iba a pegar Es muy particular Sí, sí, sí O sea, era cuestión de tiempo De que alguien la descubra Es eso, estaba ahí esperándose descubierto Ojo con el efecto también que se ve de la camisa Que le cambia de color a Níquilicole No sé si te viste cuenta de eso Ah, lo me di cuenta de eso No, 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 no No quiero a vos Y tiene como una especie de rasta No sé qué Tiene una rasta Y hoy eso lo sé No sé Llorar No puedo seguir Diche implorar No puedo seguir Que vuelva a estar en su alcoba Ah, yeah Que vuelvo a estar con él Que lo amo otra vez Y no lo que A veces no entiende Que no puedo seguir Claramente fuiste vos El que me dejaste ir Después de la tormenta Pude resistir Y encontré a alguien Que la vida Me enseñó a vivir Pase el tiempo Pase nada Joder Cerca del parque España Esta es la parte de vos enamoraron ¿Puede ser? Ah, no sé Seguirá intacto el daño Que boludo Dario me enseñó Claro, claro No es así Aunque vos hayas cambiado No era Sí, no, pero sí era No era Sí, 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 mirá Él la ve a Niki Nicole Pero no es Niki Nicole Leí otra Claro Dice boludo no es Niki Nicole Claro, claro No, no, pero eso ya se intuye de antes Yo quería saber por qué aparecía Ah, se lo imaginó él Ah El tiempo ya ha pasado Me desligo francamente de este engaño Lo dejó y le dijo pará boludo No le tengo alá Idiota Entender que sin vos no quiero nada Bueno lo siento pa, es que cambié de temporada Podemos hablar de una forma más relajada Discúlpame no puedo, estoy muy ocupada Opa Cambio colores ¿Qué fue esa secuencia recién? No sé De Jonavi tirando ¿Por qué? Como beboteando ¿Lo ven? ¿Estás linda? Fue hasta un sueño Fue hasta un sueño Nada pasó No pasó nada Esta es la campera Ah, la campera que tenía a Niki era de él ¿Entendés? Ah, entonces no existe No sé, fue Hola No sé, tiene la foto, o sea, existe ¿Tiene la foto? Soñó con ella Sí, soñó con que ella le cantaba Bueno, y después, acá hay otro Pero Niki Nicola ahora es Bueno, los mensajes son Quien la escucha en 2020 Mensajes que están en todos los videos de YouTube Pensar que fue el primero que confió en ella Claro Y dice Y ella se olvidó de él Mal ahí, Niki, mal ahí Después dice Amigo, no hablen por hablar sin saber Gracias Dice Juanavi Dice Él bien dijo que Niki no lo dejó tirado A ver Se ve que lo conoce Sí, acá hay uno que dice Ah, capaz lo conoce Soy de Rosario y acá Se dice que Juanavi era amigo de Niki Pero Juanavi estaba enamorado Niki lo rechazó Y fue No volvieron a tener esa amistad que tenía en su momento Mirá Mirá a Juanavi 17 años tenía Ahí está Tenía 17 años Sí, a mí también Me llamó la atención lo bajita que era Niki Nicole Pero la amo A mí también me llamó la atención Bueno, vamos al otro tema entonces Vamos Ey, mirá que no pinta nada Nada, posta, ¿no vamos a salir? Nada, hermano, yo me quedo ¿No vamos a salir? Nada, nada, nada Hola ¿Qué querés? Soy un tarado Muy bueno El corte que hicieron ¿Qué querés? Sí, pero a mí le re mal dijo ¿Qué querés? Soy un tarado Que así todo lo ha pensado Lo vivido en el pasado Lo feliz y lo lastimado Soy un tarado Que aún no ha superado Soportan la presencia Del dolor Que tu ausencia me ha dejado Te extraño Aunque sea tarde para extrañar Perdón por el daño Aunque por dentro Se que... Está más gordo Juanavi en este video ¿Puedes ser? Puedes No me vas a perdonar Te engañé Y no te debí engañar Hoy cumpliríamos dos años Y lamentablemente No lo podemos festejar Y si volvemos a ese primer día Si tú... Porque obviamente es ficticio Me iban a festejar dos años de vida Dos años De... De vida De vida Tal volvería a conocerte No soporto la idea Doy en mi vida A vos no tenerte Y no puedo reprochar nada Porque fue mi culpa Porque fue mi culpa perderte Amar es más difícil Que matar yo Y mataría por verte Esa... La que tiró Nitrué no tiró Con así ¿Qué le pasó en el pelo? ¿Qué es eso? ¿Por qué tiene esa...? Hay una maquinita Que hace estilo La hondita Sí, pero lo tiene A mitad de cabeza Después lo tiene... Hay como una planchita Claro, no No, pero así Pero te tiene que quedar así Qué raro Qué extraño Cuando estamos en el mambo Jugando, riendo, mirando, tocando Yo te siento tan cerca Aburridísima está la amiga Pero vos estás tan lejos Vos sos mi mayor pena Y lo que yo más quiero Pero vos no entendés que sin vos Mi vida no sigo Dejándome sola en casa Y saliendo con tus amigos Todos cometemos errores Y sabés muy bien por qué lo digo Si todos cometemos errores Mío fue estar contigo Eh, qué mala onda Qué mala onda Tiene que dar a este pobre pibe Un poco de respiro Nah, soy un salado Ey, escuchá La voy a ir a buscar ¿A quién? Ya sabés a quién Nah, vos sos un boludo Es bastante pesado con ahí No pasa nada Ahí vengo Y ya no sé qué hacer Ahora él quiere volver Y yo quiero olvidarlo esta vez Y yo quiero dejar de caer Ya no quiero pensarte Ya no quiero amarte Ya no quiero amarte No, no Pero no me puedo controlar Sé que no cambiará Sé que no cambiará Pero me vuelve loca Niki Nicole se hizo Se puso labios Ahora en los últimos videos Me da la sensación O le creció la jeta No, no sé Se veía como la boca más finita Capaz que se pinta Ah, voy a decir Qué increíble cómo canta Y cuando canta ella Como que cambia totalmente el tema Sí, pareció Porque venía medio peor Rompe son Sí, la verdad que sí Y empieza a cantar ella Y como que le sube la calidad Saco a la campera Que tenía en el video anterior Él Ah, sí Ah Me da la vuelta a ella Vine a buscarte A ver, decime Lo que tengo que hacer Si de arrepentirme Me arrepiento Y mi perdón ya lo tenés Mirame a los ojos Mi amor En serio que me equivoqué En mi vida Como en mi cama Yo quiero tenerte otra vez Te miro y juro Me doy cuenta Que aunque yo no sea Una persona echiderecha No puedo volver con alguien Que de mí se aprovecha Pasa que acá se ve La variación de él Él tiene un rapeo Muy Lo que se conoce como Old school Más clásico Y ella tiene una cosa Ya de ahí se nota Tiene Es muy particular la voz Porque tiene un flow Como que rapea y no rapea A la vez Canta Hace melodía Claro Acá se ve Redisferenciado Y el perdón de nada Sirve pa Que Cuando las cosas ya están hechas No no entendés que sin vos Mi vida no sigo Dejándome sola en casa Y saliendo con tus amigos Todos cometemos errores Y sabes muy bien por qué ¿Pero cuál fue el error? ¿Que salga con los amigos? ¿No puede salir con los amigos? No, la dejas sola mucho tiempo Ah Siempre estás sola Si todos cometemos errores mío Fue estar consigo Pero hijo Se sale Se sale No le importa nada Mirá Jonavi Así le fue a Jonavi Así le fue a Jonavi Le está conectando a Martín Rose Me dejó tirado Me dejó tirado Dice Jonavi Duras declaraciones Y abajo vuelve a contestar No sirvió mucho Se olvidó de todo ¿Vos tratan así? Te dejó tirado Yo no veo que ella me tenga en cuenta para sus cosas Como ya la tenía ella Como yo la tenía ella Pero cosas que pasan Dice Jonavi Está muy dolido No cambió mucho Nicole musicalmente No, como que siempre tuvo un talento Me parece que no sería muy complicado armarle Una base para un tema Una canción a ella Entendiendo la melodía que maneja Acá dicen que se operó la nariz Yo no sabía el labio Me parece que el flaco Es una mezcla de cornete y acosado Penoso Que mala banda Joaquín Y una canción pedazo de pelotudo Está bien, tiene razón Una canción, loco ¿Por qué Jonavi? Bueno, así que esa es más o menos Los videos que encontramos No sé si serán los primeros Y habrá otros videos Ah, bueno Pero después No sé, debe haber solamente Pero fue una sorpresa para todos nosotros Encontrarnos con Jonavi Niki Nicolo Niki Nicolo y Jonavi Haciendo que son novios Claro Vamos a ver si encontramos algo más viejo Y si llegamos a encontrar Lo vamos a estar compartiendo con ustedes Bueno, esperamos que les haya gustado No olviden suscribirse Compartir Darle like Y aportar en nuestro paypal Para lavarropa Y nos vemos En otro episodio de Paltaperreando ¡Chau! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!